¿Cómo le va? Bien. Oiga, le puedo hacer una pregunta con todo el respeto que usted se merece. Sí. ¿Cómo pasó la cuarentena? En mi casa. ¿Haciendo qué? Traseando. Encerrada. Encerrada, cocinando. Como presa. Como presa. Más o menos. Y comiendo bastante. Qué poquita. ¿Ah? Ahí está bien porque se ríe su amiga. Ella es así, ella es feliz. Felicidad. Quiero que esté feliz. ¿En serio? ¿Y cómo ha logrado la felicidad? Venga para acá, pero yo no le voy a hacer nada. Oiga. Dígame. Ya. Oye, pero pasó, va comiendo bastante. ¿Y no se ha engordado? No, no se ha engordado. A ver, una vueltita para ver si se ha engordado. No se ha engordado. A ver, una vueltita. No le estoy faltando el respeto, ni le estoy diciendo nada. No, no se ha engordado. Pero no vale dejar con la duda a los admiradores. Con la duda siempre. Bueno, pero no está ahora, está bonita. No está ahora, está bonita. Oye, pero usted se tiene enamorado. No. Pero algún día, si Dios le envía a un hombre que la ame, que la respete, ¿cómo le gustaría que sea ese ser humano? Respetuoso, trabajador, ya, lo demás es secundario. ¿Cómo, secundario? Ya, pues aquí soy, yo estoy, yo estoy, yo soy respetuoso. No, no. No, pues usted quiere respetuoso y trabajador. Quiero joven, pues. Joven, pues yo soy joven, pues soy un viejo joven. De alma, de alma. Ah, ya, un viejo, usted quiere un viejo, un hombre joven, ¿de cuántos años? De 25. ¿Y usted cuántos añitos tiene? 20. Usted quiere uno de 25. Que la respete. Usted es trabajador. Pero, ¿cómo lo quiere? Alto, flaco, gordo, patucho. No, no más. Pero, ¿cómo no es más para usted? ¿Gordo o patucho? No, pues tampoco. ¿Cómo tan que gas? ¿Ah? No, tampoco es así. ¿Cómo, pero cómo lo quiere usted? Suave, no más. Que le enamore. Sí, que me enamore. Ella se ve que, ¿cómo es? ¿Cómo le gustaría que le enamore? Que le manden flores. Claro, la antigua. ¿Cómo? ¿Qué más? Así con chocolate. ¿Qué le gusta? Que le manden y le envíen chocolate. Sí, que le quedaron. Chocolate, flores. ¿Qué más? Los mariachis. Obvio. ¿Tiene vueltas? A las 12 de la noche, sí. ¿Y por qué a las 12 de la noche? ¿Ah? Para que nadie vea. Para que se vea, son los vecinos son santos. Pero el ruido va a llegar. La regga, esa mujer es feliz. ¿Por qué dice que ella es feliz? Porque ella es así, por ella es siempre. ¿Ah? Ella es feliz. ¿Qué? A ver, venga para acá. ¿Qué? ¿Usted es feliz, cierto? ¿Cómo ha logrado la felicidad? ¿Cómo ha logrado la felicidad? ¿Ah? Poro, poro. Oye, ¿cómo ha logrado la felicidad? Bueno, muchas gracias. Oye, qué feliz, dice.